Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que pasas por acá, yo soy Marie y hablo temas en relación a la pre-melopausia, pero también me encanta hablar cosas de moda, de belleza, esas cosas que a nosotros las mujeres nos entretienen. Y es por eso, mis queridas plenes mujeres, que hoy les traigo a ustedes un video de mis últimas compras. En este mes, el 18 de mayo, cumplí años. Cumplí 51. Entonces, siempre me permito, como para este mes, pues comprar un poquito más de cosas. Aparte que Mango me dio un cupón con un 30% de descuento para usar en Mango y en Woman's Secret y en Corte Fiel también, pero en Corte Fiel no compré nada. Dicho esto, les voy a mostrar primero lo que compré en Mango y después en Zara. Yo andaba tras la búsqueda de un jeans negro porque usualmente se ponen muy feos, pero como es una pieza básica y usualmente uno la está cambiando a cada rato, no quería gastarme un montón de plata. Entonces, me compré este súper básico. Yo usualmente soy la talla 36, pero quise comprármela en 38 porque a veces me siento como un poco cómoda con la 38. Es pitillo, no es acampanado, es negro, negro, negro. En la vitrina de la tienda Mango tenían el maniquí con esta blusa que me encantó. Es como asedada y da la impresión como a Dolce & Gabbana o una cosa así. Y me encantó y en ese momento me la probé, pero estaba como un poco indecisa. Después me la probé en Esmol y Esmol me quedaba bastante bien. Y no me la compré en ese momento. Después fui al día siguiente y ¿qué creen? Ya no había, solo había en talla M. Entonces, voy a ver si la llevo a la modista para que me le meta un poquitico aquí en la sisa, pero ustedes ya van a ver qué bonita se ve. Para el propio día de mi cumpleaños, que por cierto, hice un Reels, que si no lo han visto, los invito a que lo vean, me quería estrenar como un juego de pantalón y blazer. Y escogí este color que es como un mora en leche. Me encanta, me parece que es súper lindo. La verdad, pues salía muy bien de precio con el 30% de descuento. Viene con su, obviamente es individual, ¿verdad? Te venden el pantalón y por aparte el saco. Les voy a poner una foto de cómo ese se ve. Ya no me lo voy a volver a poner porque no lo quieren ensuciar mucho. En Sara me compré esta blusa, me pareció súper femenina. Esto no lo tiene, ¿verdad? Esto es para guindar. Es cuello halter y viene con esos voladitos. Es un body, por dicha que tiene aquí los botoncitos para amarrarse. Y me parece súper, súper delicado. Aparte a mí me encanta este tipo. Siento que me favorece bastante a los hombros. Y con estos volantes, pues, me gustó. Me gustó para usar justo como un pantalón parecido a este color, que no es tan blanco, o para usar con jeans. Esta blusa que me parece de las cosas más delicadas, o sea, es preciosa. Y para estos climas que como que hace calor, pero como que hace frío, es una cosa para aquí en mi país. Me parece que esta blusa es súper bella. Pero esta blusa me la compré para un pantalón que vi en lino y que me encantó. Justo es ese pantalón que voy a sacar de aquí. Es un color verde oliva, pero como más tirando a café. Y me encanta porque aparte de eso tiene bolsillos adelante y atrás. Yo estos pantalones con elástico usualmente no me gustan mucho porque siento como que atrás, en el trasero, se ve uno como muy gordillo. Pero déjenme decirles que sí talla muy bonito y es de pata ancha. Me encantó este pantalón. Este es un básico de armario increíble. Y estos ya tengo en este color, tengo uno en azul, tengo uno en negro y tengo uno en rosado. Este es un básico de ellos. Este pantalón, yo usualmente no me gusta usar pantalón beige. Pero me parece que con una lusa blanca de lino y con un sombrero se ve bastante bonito. Esos pantalones tallan a la cintura. Y este me compré la talla M. Y la verdad es que se ve uno como arreglado. Que siempre esa es como mi intención, ¿verdad? O sea, usualmente si yo tuviese que definir mi estilo, diría que es como... Como un poquito elegante, pero a veces un poquito desenfadado. O sea, ni tan tan, ni menos menos. Esta chaqueta preciosa, divina, esta... Bueno, es que me tiene súper encantada. Es como de un tuit. Y tiene estos botones joya. Me fascina. Me encantó. Verdaderamente así tipo chaquetita corta. Esto con un jeans. Una blusita básica por dentro. Ya sé, uno súper arreglado. Unos zapatos con tacones. Me parece que se va a ver bastante bien. Y esto por último en ropa, esta... Mi mamá diría que es una baticola porque es larguísima, larguísima, larguísima. Puede ser como una salida de baño. Un color fucsia. Puede ser como una salida de baño, como para ponerse... Para andar ahí como por la playa. Entonces, viene con aberturas aquí a los lados. Esto me gustó mucho. Y a mi color de piel, pues, siento que le va muy bien. También tenía el descontito en Woman's Secret. Entonces, me compré una pijamita. Este es de Snoopy. Y... Bueno, a mí me encanta mucho Snoopy. Y para pijamas no me importa. Y viene con su short pantaloncito corto. Que parece como algo así como que fuera uno a correr. Estas pijamitas a mí me gustan mucho. Y me gusta que sean bastante anchas. Para dormir uno como bastante confortable. En Parfois, yo andaba atrás de la búsqueda de una cartera. Y esta me encantó. Me parece muy bonita. Es que se ve muy grande, pero no es tan grande. Muy cómoda. El color me gustó mucho. Miren, tiene ahí ustedes... Por aquí le cabe, por aquí le cabe. Y puedo abrirlo también por acá. Y tiene... Ah, no. Bueno, no tiene para guindárselo. No, no. No es para guindárselo. Simplemente viene con dos asas. Una un poquito más larga. Me la podría poner aquí. Y la otra como para llevarla así. Este color me gustó mucho. Me parece que es un color que le va a todo. Esto fue en Parfois. Y es una imitación cuero. Obviamente no es cuero. Pero para el día a día me parece genial. En Zara me compré la pulsera que todo el mundo está usando. Y a mí me encantan las pulseras. Y fue esta pulsera. Que es como una lagartija. Y esta pulsera me encantó. Me parece muy bonita. A ver, traía también el collar. Pero ya me pareció too much. La pulsera que me parece que sí se ve como más elegante. ¿Ustedes qué? Ustedes la han visto. Las que van a Zara. Bueno, a mí me tiene encantada. Y trae los ojos como en otro colorcito. Y también estos aretes me encantaron. Me gustaron mucho. Se ven de muy, muy buena calidad. Y estos aretes con cualquiera blusa blanca favorecen mucho para la playa o, no sé, para la noche con una blusa negra. No sé, me parecen muy bonitos. En Zara me compré esta camiseta. Es que ahora todo es crop top. Y a mí no me gusta mucho usar crop top. Porque ella ya uno es una señora. Pero estas blusitas a veces como que sirven así, es cortita. Entonces me gusta ponérmela con un collar y otra sobre camisa por encima. Y estas cosillas siempre se andan poniendo. Hay que estarlas como cambiando porque el blanco se pone horrible. Les voy a enseñar algo que usualmente yo no compro nunca. Porque debo decir que yo no soy, a mí particularmente no me gusta mucho andar en tenis. Tengo las que uso para el deporte, pero para el día a día no soy como de andar con tenis. Pero me encantaron unas que vi en Zara. De hecho me las pedí a la web. Esta es la caja. Aquí vienen. Y ya se las voy a mostrar. Lo que me gusta es que cuando uno pide en la web, pues la presentación es diferente. Y traen su bolsita para guardarlas. Ustedes van a la tienda y a uno nunca le dan bolsita de nada. Esta es una bolsita de tela. Y estas fueron las tenis o zapatillas, como ustedes les digan. Y estas sí me gustaron mucho. Miren qué bonito color. Es que me gustó mucho el color y la combinación. Y tiene montones de detalles. Aparte que esta suela pues es bastante ancha. Entonces no me veo como tan pequeñita. Y esto me gustó como para un look relajado. Mi talla es la número 38. Y vienen con dos juegos de cordones. Ustedes deciden si quieren el beige o el anaranjado. Estos tenis me gustaron mucho. Y solamente dicen, creo que dicen Zara ahí abajo. Pero verdaderamente que están súper bien. Se las recomiendo. Están preciosas. Hay otros zapatos que yo quería de Zara. Son esas sandalias como transparentes. Que están de loca moda. Lo que pasa es que yo sé que no les iba a dar mucho uso. Primero porque ya vamos a entrar acá. De este lado del mundo. En invierno. Pero creo que para algunos estilismos. Uno me gusta porque alarga la pierna. Entonces en una tiendita que por aquí hay. Por mi barrio. Me compré estos. Que la verdad es que se parece mucho a los de Zara. Y no tengo nada que envidiarle a este zapato. Miren que belleza. Están perfectos. O sea, se parecen a los de Zara montones. ¿Ustedes qué creen? Bueno. Estos zapatos me los compré. Y también ahí mismo vi estas otras. Que también me gustaron mucho. Y también me las compré. No, es que yo creo que esos chinos. Esos chinos. Estos son campeones, campeones, campeones. Miren estas otras. El mismo tacón. Es un tacón súper bien. Estas se sienten súper confortables. Entonces yo me dije. ¿Para qué me voy a gastar tanta plata en unos zapatos? Que no me los voy a poner todos los días. Entonces esto me pareció genial. A ustedes les gusta. A mí me encantaron. Y se me había olvidado mostrarles esta paja. Es que ahora se usa mucho. Que también me la puse para el día de mi cumpleaños. Me tiene encantada. Con jeans se ven preciosos. Esta también me la compré en Zara. Y se las recomiendo que compren. Porque esto está de loca moda. Bueno, mis queridas fríos y mujeres. Eso fueron las compras. Quería compartirlas con ustedes. Espero que les haya gustado. Y las quiero mucho. Les pido por favor que se suscriban. En verdad que para mí es muy importante. Y si no me quieren comentar. Por favor ponerme aunque sea un corazón. Una carita feliz. Algún nemoticón. No les cuesta nada. Bueno, les mando un gran beso. Chao. Pura vida. Adiós. Adiós.